El comandante en jefe de Ucrania dijo que la batalla con Rusia estaba evolucionando hacia una nueva etapa de guerra posicional, que incluye combates estáticos y de desgaste, un periodo que, según advirtió, podría favorecer a Moscú. Ucrania afirmó el miércoles que Rusia había bombardeado más de 100 comunidades en las 24 horas anteriores, convirtiéndose en el peor día del año hasta el momento. Giorgia Melouni, primera ministra de Italia, informó a una persona que se hizo pasar por una líder africana que tenía algunas ideas bajo la manga sobre cómo encontrar una salida al conflicto en Ucrania, a pesar de que todos estaban muy cansados. De ello, más de 260 civiles han muerto en Ucrania después de caminar sobre minas u otros explosivos, durante la guerra de 20 meses con Rusia, dijo el ejército de Ucrania. Según el Servicio Nacional de Inteligencia, NIS, de Corea del Sur, Corea del Norte ha suministrado más de 10 envíos de municiones a Rusia para su uso en el conflicto contra Ucrania, incluido más de un millón de proyectiles de artillería. El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur informó el miércoles a un congresista, y el miembro dijo que Corea del Norte está en las últimas etapas de los preparativos para el lanzamiento de un satélite espía, con grandes esperanzas de que su tercer intento tenga éxito. Una persona murió y dos resultaron heridas en un ataque ruso contra Kersen, en el este de Ucrania, según el gobernador de la provincia. Además, un ataque con drones rusos supuestamente mató a otro civil cerca de Nikopel. Estas afirmaciones no han sido verificadas por un tercero. Los funcionarios regionales afirman que la refinería de petróleo de Kremenchuk fue destruida, mientras que la Fuerza Aérea Ucraniana afirma que Rusia lanzó 10 drones y un misil contra instalaciones militares y esenciales. La Fuerza Aérea anunció la destrucción de 18 de los 20 drones chehir lanzados por Rusia y del misila, través de la aplicación de mensajería Telegram. Según Philip Pronin, comandante de la administración militar regional, la refinería de petróleo de Kremenchuk, en el distrito central de Paltabe, fue atacada e incendiada, a pesar de ser un objetivo frecuente de ataques rusos anteriores. El martes, tanto demócratas como republicanos en el Senado expresaron escepticismo ante un plan de los republicanos de la Cámara de Representantes para dividir la solicitud de Joe Biden de un paquete de ayuda de 106 mil millones de dólares, 87 mil millones de libras esterlinas, para Ucrania. El paquete incluye fondos para Israel y Ucrania, así como medidas para mejorar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México y aumentar la rivalidad con China en el Indo-Pacífico. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mickey Johnson, publicó el lunes un paquete de financiación suplementario independiente para Israel, su primera medida legislativa importante. Al eliminar el dinero para el servicio de impuestos internos, este plan proporcionaría a Israel 14 mil 300 millones de dólares, sin embargo, no ayudaría al gobierno ucraniano. En su mensaje en vídeo del martes por la noche, el presidente de Ucrania, Beloudi Merzelensky, comentó, el mundo moderno está configurado de tal manera que se acostumbra al éxito demasiado rápido. Mucha gente en todo el mundo dudaba que Ucrania pudiera resistir el ataque cuando comenzó en serio. La contraofensiva contra Rusia ha sido criticada por avanzar a paso de tortuga, afirmación que Zelensky ya desestimado anteriormente, argumentando que la lucha no fue como el escenario de una película de Hollywood. En los últimos meses ha habido una actividad mínima a lo largo de los aproximadamente mil kilómetros, 600 millas, de línea del frente. A pesar de las afirmaciones del ejército ucraniano de que las fuerzas rusas se están preparando para nuevas operaciones en varios sectores del frente. Según un comunicado emitido por el gobierno suizo, no revocarán el asilo a los ucranianos que abandonen el conflicto antes del 4 de marzo de 2025. Según el comunicado oficial del Consejo Federal, no se espera que la situación en Ucrania cambie en el futuro previsible. El gobierno suizo ha establecido un objetivo para la integración en el mercado laboral, con el objetivo de conseguir que el 40% de las personas con estatus de protección S capaces de trabajar obtengan empleo para finales del próximo año, informó Reuters. Los cantantes de ópera de la ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, pretenden volver a los escenarios después de más de 20 meses de conflicto ruso cantando en el sótano de su teatro para protegerse del miedo a los bombardeos rusos. La segunda ciudad más grande de Ucrania, que tuvo que prohibir las grandes reuniones públicas tras la invasión rusa en febrero de 2022, es a menudo atacada por misiles disparados desde la frontera rusa, a 30 kilómetros de distancia, y puede alcanzar sus objetivos en tan poco tiempo. Como 45 segundos. Más de 18 millones de ucranianos, o el 40% de la población, necesitan asistencia humanitaria, según un alto funcionario de la ONU, y se espera que esta cifra aumente como resultado de los ataques rusos que han causado un sufrimiento inimaginable en el país. Miles de civiles han sido asesinados en ataques a casas, escuelas, campos y mercados desde la invasión rusa en febrero de 2022, según Damesh Rajasingam, director de coordinación de la Oficina Humanitaria de la ONU, que habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes. Según él, la cifra real es ciertamente superior a las 9.900 muertes de civiles confirmadas oficialmente por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, advirtió que si Estados Unidos dejaba de apoyar a Kiev, Rusia ganaría en Ucrania. Durante una audiencia en el Senado sobre la propuesta del vicepresidente Joe Biden de 106 mil millones de dólares para financiar planes para Ucrania, Israel y la seguridad estadounidense, Austin declaró, puedo garantizar que sin nuestro apoyo, Putin tendrá éxito. Según los informes, Rusia ha implementado nuevos controles cambiarios en un esfuerzo por estabilizar el rublo, lo que dificulta que las corporaciones occidentales retiren fondos en dólares o euros de la venta de sus propiedades rusas. Ucrania dijo que el bombardeo ruso ha sido el peor de este año. El miércoles, Ucrania afirmó que Rusia había bombardeado más de 100 comunidades en 24 horas, más que cualquier día anterior de este año. La Alliance France Press informa que desde que comenzó la invasión a gran escala de Moscú en febrero, ha disparado millones de proyectiles contra ciudades, pueblos y aldeas en toda la región oriental del país, convirtiendo a docenas en ruinas. Durante las últimas 24 horas, el enemigo bombardeó 118 asentamientos en 10 regiones, afirmó en las redes sociales el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko. Desde principios de año, este es el mayor número de ciudades y pueblos que han sido atacados, afirmó. Hasta el momento no ha habido confirmación de estas acusaciones por parte de terceros. El máximo funcionario militar de Ucrania ha advertido que Rusia podría beneficiarse de la transición a una guerra posicional que implicaría un conflicto estático y de desgaste. Giorgia Melouni, la primera ministra de Italia, bromeó con un interlocutor engañoso que actuaba como líder africano diciendo que tenía algunas ideas bajo la manga para poner fin al conflicto en Ucrania. El ejército de Ucrania informa que más de 260 civiles han muerto a causa de minas y otros explosivos durante los 20 meses de conflicto del país con Rusia. Ucrania afirmó el miércoles que Rusia había bombardeado más de 100 comunidades en las 24 horas anteriores, lo que lo convierte en el peor día del año hasta el momento. Una persona murió y dos resultaron heridas en un ataque ruso contra Kersen, en el este de Ucrania, anunció anteriormente el gobernador de la provincia, y un ataque con aviones no tripulados rusos supuestamente mató a otro civil cerca de Nikopel. Estas afirmaciones no han sido verificadas por un tercero. Según un político surcoreano, la principal agencia de inteligencia del país tiene pruebas que sugieren que Corea del Norte ha entregado más de un millón de proyectiles de artillería a Rusia desde agosto para apoyar el conflicto de Vladimir Putin en Ucrania. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó docenas de drones y un misil en un ataque nocturno contra el ejército del país y otra infraestructura importante, mientras que los funcionarios locales afirmaron que la refinería de petróleo de Kremenchuk había sido destruida. A medida que la lucha avanza hacia el desgaste, el jefe del ejército de Ucrania ha dicho que el país necesita nuevas capacidades militares. El máximo funcionario militar de Ucrania ha advertido que Rusia podría beneficiarse de sus capacidades militares y reconstruirlas si el conflicto entra en una nueva fase de guerra posicional caracterizada por batallas estáticas y de desgaste. El general de alto rango Valery Zaluzny escribió un ensayo para The Economist argumentando que el ejército ucraniano necesita nuevas capacidades militares y tecnologías significativas, particularmente poder aéreo, para ganar un conflicto de este tipo. También abogó por la ampliación de los tipos de ucranianos que pueden ser movilizados para entrenamiento y servicio militar. Ucrania está perdiendo la lucha a pesar de recibir armamento adicional de la OTAN, dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, citado por BBC News. Según los informes, dijo que las fuerzas ucranianas habían sufrido graves bajas al intentar avanzar hacia el territorio controlado por Rusia en las regiones de Zaporizhia, Kersen y Denetsk. Estas afirmaciones no han sido verificadas por un tercero.